Música Bueno gente bella de YouTube Ya vamos caminando dentro de Espacio Riesgo para llegar a la entrada el día sábado, el segundo día de Comic Con Y yo de verdad que necesito ir al baño urgente ¡Que se hace mi fija! Quiero correr pero estos no me dejan abandonarlo, esto es todo en equipo ¿Cierto? No vamos con el equipo de los locos fallados ¡Si! Así que vamos a disfrutar y esperamos poder caminar hoy Porque ayer no pudimos caminar nada ni disfrutar nada porque pura foto 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 Queremos conocer a los expositores Se esperan para este día 25 mil personas de asistencia Así que vamos para los chiquillos Para mandarles el manso de video a ustedes que no pudieron venir a las Comic Con ¡Si! ¡Besos! Por favor Miren La fila para entrar en el Serpentín ¡Está repleto! ¿Qué opináis Jeff? ¡Está la manzaca aquí para entrar! ¡Está la manzaca! ¡Oh sí! Para entrar Cacha Lo bueno es que entramos por la parte de expositores Así que no tenemos que hacer fila Y que bueno porque necesito ir al baño ¡Está la manzaca! 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 ¡Miren la gente como se está prendiendo chiquillos ¡¿Cómo están?! ¡Uh! ¡Miren! ¡Está un poco asado! ¡Pero que te hace calor y está mal olor! ¡Jajajaja! ¡Lo pego que tiene! ¡Está muy bien! Aquí en el segundo lugar de la Comic Con Esta más es lleno ¡Que la chucha! ¡Relleno! Como hicieron la gente muy buena onda Vamos a darnos una vuelta para recorrer para el cerrado de los vacos rayados Usan jugos para los vacos rayados que van y sigan Son muy secos ¡Wiii! ¡Aww! ¡Suscríbete! Nos encontramos con una de las mejores maternitas Sí! No tenía una idea que venía este día sábado a la Comic Con Sí! Ya! Entonces vamos a utilizarla Para utilizar su perro Para que nos mande un saludo a nuestro canal de YouTube de Loco Rayados ¡Listo! ¡Ah! Un gran saludo ¡Suscríbete! ¡Ah! Y a que se suscriban al canal de Loco Rayados ¡Porque somos súper ñoños! Estamos acá en la Comic Con Día 2 Y estamos conocidos a los players de Capitana Marvel ¡Tarú! Así que les va a mandar un mensaje a ustedes chicos Soy Capitana Marvel y tienen que suscribirse a Loco Rayados ¡Suscríbanse! ¡Y ojo! Que por ahí la podemos ir a cocinar a todos ¡Si! ¡Suscríbete! 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 Estamos súper cansados Estamos en la segunda jornada Ya en la tardecita Vale la pena venir a la Comic Con Porque es un espacio gigante La gente bacán Gente ñoña por todos lados Gente ñoña por todos lados y todos los niños nos conocen Así que es bacán, es súper lindo Es encantadísimo, felices Tiene gente de todo Chile, hay gente de varios países Que se nos ha acercado y que vienen a la Comic Con Porque les gusta Así que estamos ya finalizando lo que es El segundo vídeo de Comic Con Estamos destruidos Después de estar destruidos Queda uno Que no lo vamos a ver Hola a todos, tercer día y final De la Comic Con Y por fin Pudimos encontrar estacionamiento Dentro de Espacio Riesgo Así que vamos al Tercer día de Comic Con Bueno muchachos, por fin llegamos Antes de Gabriel en la Comic Con Está completamente vacío Está bien desocupado Están solo los expositores Organizando Vamos a poder disfrutar por fin un poquito Todavía no hemos podido visitar a ningún expositores Así que vamos a hacerla Rapidito Miren, ahí está nuestro amigo Capitán América Iron Man Oh yeah baby Yo le voy a pedir una foto a él Miren, acá está El más malo de los malos De Marvel Ahí está Botanos Hola Vamos a buscar a la estrella del show Aquí está, ya la encontré ¿A dónde vamos ahora? No hemos ido al de Los Simpsons ¿Vamos a Los Simpsons? Vamos a ver que hay en el stand de Los Simpsons No podemos entrar No podemos entrar No podemos entrar todavía Después no vamos a volver Más ratito Acá nos encontramos Con uno de nuestros amigos El gran ilustrador Blaze Saludos a todos los chiquillos ¿Cómo están? Los desrollados Suscríbanse Después vamos a pasar por el stand de Live Para que vean todas las cositas maravillosas El arte maravilloso que hace De amor Puro fanart Nada de Google Estamos en un rincón De la Comic Con Descansando Estamos rascos Estamos súper cansados Yo me estoy tomando un café Para poder revivir Porque de verdad Estos tres días han sido una locura ¡Qué rico! ¡Qué rico! Hola Cuéntale a los chiquillos Que ha sido una locura esto Ha sido una locura Tuvimos el agrado de sacarnos una foto De Mario Castañeda Sí Y con el actor de Stranger Things Así que Así que Se vienen tantas novedades Lo pasamos tan bien Y estamos tan contentos por todo el cariño Que pronto se viene el cierre del último video de hoy Así que disfruten lo que continúa Queda poquito Así que hay que aprovechar Sigan disfrutando Y sigan viendo Nuestro video Adiós 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 Con el Locos Rayados Nos encontramos aquí con Mariano Él es el dueño de Todo Manía Y aquí pueden encontrar de todo Cosas maravillosas Cuéntenos cómo ha sido la experiencia Acá en Conigua Bien, súper bien Gracias por la visita Nosotros llegamos el viernes allá a trabajar El viernes nos sorprendió mucho público El año anterior no había estado tan movido El sábado fue una locura Tuvimos una cola bien impresionante Como todos los años Así que Todos nuestros seguidores Algún regalito Si vieron este video Si vieron este video Un descuento Un descuento Adicional acá Y también se mantiene en la tienda En la tienda Acá Tienen que decir Que lo vieron en Locos Rayados A todo Manía Todo Manía Eso Chao 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 Nobanos y caballeros Su ganador De este combate mano a mano Matías Campel ¿Saben qué? Tengo un problema porque acá en Comic Con nosotros los verdaderos luchadores demostramos una y otra vez que somos las verdaderas estrellas de este evento y no hay estrella más grande que yo Matías Campel ¿Y saben por qué soy la estrella más grande de este evento? Porque mi nombre es Matías Campel y soy mejor que cada uno de ustedes Ahora allá en el público veo a dos supuestas estrellas participantes de un programa o lo que sea Masterchef ¿Ustedes imbéciles han estado acá? Han estado acá sacándose fotos con cada uno de estos asquerosos otakus que vienen en pijama y me pregunto yo y me pregunto yo ¿Por qué? ¿Por qué ustedes que no son otakus se sacan fotos con ese par de imbéciles y no con las verdaderas estrellas como yo? En este preciso momento fíjense 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 se fijan inmediato que apagando la tensión de una verdadera estrella compadre compadre en el ring yo soy la estrella y tú no tienes absolutamente nada que hacer acá y si en verdad crees que tienes algo que hacer acá te invito a que me lo demuestres en este momento ¡Gracias! 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 ¡Qué onda lo simpático! ¡Hasta la ocho! ¡Hasta la rata! ¡Son todos simpáticos! ¡Hasta el campo! ¡Hasta el campo! ¡Hasta el campo! ¡Tienen que apoyar a la Luzalina y Selena! ¡Legión, muy feliz! ¡Gracias, Legión! ¡Puedes ser un libro de mis sueños! ¡Sí! ¡Hasta la última parte de arriba! Ya estamos en el fin. Se ha acabado la Comic Con 2019. Ha sido un rotundo éxito. Fueron tres días maravillosos, conociendo a expositores, mucha gente maravillosa. Mucho amor, mucho regalito, mucho abrazo, muchas fotos. Mucha buena onda. Nos sentimos ganadores y exitosos total y absolutamente. Tenemos el corazón totalmente lleno de amor. Estamos llenitos de amor. Así que le queremos mandar fuerzas en este video, se vienen sorpresas. Y obviamente... Sigamos aumentando los suscriptores. Oye, mientras estábamos aquí en Comic Con, logramos llegar a los 30.000 suscriptos. Así que los invitamos a que se suscriban. Activen la campanita. Para que les lleguen notificaciones de nuestros videos. Muchas gracias por todo. Bienvenidos a todos nuevamente. Hemos llegado al final de la Comic Con. Y nos vemos en los locos rayados. Like. Sí. ¡Suscríbete al canal. ¡Gracias!